Quiero destacar algo que ha hecho Chucho Poli el día de hoy. Él sí quiere ser presidente municipal, a diferencia de quien busca reelegirse, que no lo hizo bien, que dejó mucho que desear. Él sí busca ser presidente municipal. Por eso quiero destacar tu compromiso mío, de quedarte al frente de la presidencia municipal y no agarrar de trampolín la presidencia para después buscar la gubernatura. La gente de Benito Juárez sí está sabiendo que va a votar por un alcalde, no simplemente para andar futuriando políticamente. Eso es algo que yo reconozco mucho. A mí Chucho me buscó en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN desde hace un año, un año y medio. Y me hablaba del proyecto, que él quería ser presidente municipal y que estaba buscando a las fuerzas políticas. Y aquí están las fuerzas políticas. Logró construir, logró sumar. Y hoy de cara, a todas ustedes, con un compromiso puntual, está diciéndoles, yo me quedo en la presidencia municipal. Eso hay que destacarlo. Y lo reconozco mucho. Y además la presentación de su declaración 3 de 3, que lo muestra como un candidato transparente, que no tiene nada que ver ni nada que ocultar.